realmente esta película merece un aplauso un beso un abrazo y todas las cosas no sé si ha recaudado mucha plata pero tiene que recaudar más y 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 cuando se ha escuchado críticos decir que esta es una muy buena película o agentes y que está muy buena película que tenía esa sensación de agarrar y recordar batman de batman que en su momento por eso lleva mi hermanita al cine todo eso en su momento dijeron que de batman era la película perfecta el batman definitivo que era alguien imponente todo esto sé yo que soy digamos consumidor compulsivo que fue a ver uno de los misterios favoritos de todos los tiempos que es batman para mí realmente he consumido mucho batman toda mi vida no cómics porque cómics no es un medio pero de batman wow la película definitiva pattinson el mejor forma de todos los tiempos voy voy a ir a verlo voy a ver lo tengo que ver con los propios oídos y escucharlo con mis propios ojos vamos a ver y me voy a llevar una gran decepción 5 meses después volvió de nuevo surgir la mejor película la mejor actuación es el mejor lo mejor críticos diciendo que esta cosa necesita un oscar yo me dije en serio otra vez con esta chantajada de que es la mejor película otra vez con el coso esto la verdad fui para ver precisamente para entender el meme uno para ver esta tan famosa película de buena onda y si bueno esta película no cumple con mis expectativas que son ninguna y créanme que yo he ido al cine saber películas con ninguna expectativa me han decepcionado aún esta película yo sin tener expectativa me cerró la boca yo ya tenía un planado una crítica decir bueno lo que pasa es que tal vez a los viejitos de los 80 todo eso les guste esta clase de cosas porque son de los 80 yo entiendo he visto películas 80 algunas buenas otras malas pero bueno qué sé yo listo a los nuevos a los jóvenes no les va a gustar a los viejos y cuando llegué al cine había un grupo de jovencitos 14 15 años de los chicos estaban paroteando como pericos ahí hablando y hablando y hablando y hablando y el profesor los calló a todos y dijo chicos estamos en un cine comportarse no son animales que se yo entrené a silencio y vean la película todos dijeron si profesor por qué deseo bien sus cosas y entraron hablando hablando y los comerciales siguen hablando un poquito más un poquito más para dar un poquito de silencio para más o menos el inicio de la película y toda la película todos todos quedamos callados todos tú nadie que hablará yo se ve un par de hechizos ahí un rico juguito se ve parito hechizos y cuando todas las cosas soy gordo tengo mis problemas perdón me comí dos paritos y no podía dejar de ver la película a ver yo no voy a garantizar que les guste a ustedes la película no les voy a garantizar eso no soy hacer esa garantía de si vayan al cine vean esta película que les va a encantar le va a gustar yo les voy a decir ser más intentar ser más objetivos que de eso si van al cine a ver algo de calidad que no sea lo estándar de hoy en día ya tienen una película que sinceramente me hizo a mí creer creer que vale la pena pagar plata para ir al cine a ver películas de nuevo por los tres trenes media que ha bajado un hombre de bajado de esta película de nuevo sino mis expectativas es una secuela espiritual de la uno pero no hay que verla uno para entenderla ya cumple con ese con ese rol no antes ahora con las demás bueno si no tuviste 500 películas anteriores y ahora están agregando más películas más viejitas para para seguir entendiendo el lore no como abrigaron la espáderman de toby espáderman de andrew para entender la de no way home más la de tom con la para entender la de no way home pues si agregando más películas pasado más películas viejas y más y más y más y queda como una carga súper pesada que estará el día con marvel y al final hay gente que pasa hay personas que realmente creen que no vale la pena y realmente no vale la pena esta película tiene dos una película de 26 otra de ahora y te hace el favor de si mira esto pasó en la primera parte no te lo dice directamente es forzosamente en el capítulo anterior de tom con durante la historia ya marcando ciertas cosas ciertos momentos y lo muestran bien y uno dice yo que vi la primera parte creo que si no lo hubiese visto en inglés entendido muy bien que este te hace ese gran favor de entenderla uno muy bien tom cruz un viejo sabroso es más a escuchar y decir mi amor viejo sabroso ahí durante el cine y es verdad es un viejo sabroso los secundarios si bien no están digamos no se ponen a la altura de tom cruz para destacar eso también porque todos son iguales tom cruz es la estrella el resto acompañan a la estrella pero se lucen también en la uno lo que yo tenía de malo es que decía tom cruz el estrella pero el resto como se sienten tan opacados que a veces se llama la extensión a veces no entendés el nombre y no nos relacionaba muchos por por como individuos no todo era siempre alrededor de maverick acabo y si bien la película también es un poco alrededor de maverick no es tanto como el de 86 y el resto en su función cumplen muy bien el tema de la inclusión y todas esas cosas están excelentemente puesto no es que la mujer es mejor que los hombres por ser mujer no es que el negro es mejor que el blanco y que el blanco es malo porque es blanco y esto que es lo que ya saben el tema de las razas y asociarlas con algo negativo positivo según les convenga a estos personas desagradables acá están todos todos son personajes interpretados por actores y lo hacen de manera excelente la parte romántica es con medida yo siempre me quejaba me sigo quejando que creo que las películas actuales no saben hacer romance caro hicieron perfecto y una química enorme entre una mujer y tom cruz increíble a un momento que se deja bueno va a estar el clásico momento que van a repetir de la del 86 no donde están ellos dos como digamos en un momento importante serio y realmente hasta en ese detalle tan cuidado muy bien por lo menos no sé si acá lo censuraron esa parte pues he querido ver un poquito la espalda de la muchacha piel y piel y piel y quería ver pero no hicieron muy bien así que si quieren llevar a sus hijos háganlo esa parte si te parece que va a pasar pero no pasa nada por lo menos en mi cine no pasó nada es el partido cortaron y tampoco es que hayan sacado gran cosa las partes los chistes todos los reíamos son chistes tontitos bien hechos es una película que sinceramente creo que ya es un clásico ya creo que después se va a pasar un año y esta película básico recordada como un clásico a venir disney con todo su aparato obviamente de prensa y todo eso tirándole caca esto hay los disney lovers celosos de siempre los marvel y estás tratando de tirarle hate a esto para ver si su película esa barata de porquería de doctores 32 hace dos pesos más pero esta película se sostiene por sí sola un sólido actuación un solido guión el soundtrack es muy hermoso no molesta pero te lleva desea seguir disfrutando es una película redonda en historia en interpretación en ambientación en peligro en acción en romance en actuación en dirección se es una película que realmente disfrute un montón yo personalmente la vi en inglés y subtitulado no estoy diciendo esta esta cosa este apartado como algo que para registrar rostrales no lo vi en inglés y subtitulado vean los los cinéfilos que sonó no odio las películas en inglés subtitulado porque no me no me concentro en la imagen ni en la historia entiendo a medias y todo eso no lo que pasa que acá dijo una cosa que en inglés y en inglés quería lo que quiera a mí me gusta entender cómo la adaptan en latino y entender la historia mucho mejor así gracias y a pesar de todo eso los diálogos son tan simples y tan sencillos y se entiende un montón de cosas obviamente por ver la película y las titulaciones de los títulos perdía algunas cosas pero quedó muy bien o sea no es que me estuve ansioso ansioso por verlo no me acuerdo que película es un tom cruz que ha sido un gringo narcotraficante no recuerdo si alguien se acuerda esa película también la vi en inglés y me fascinó porque en inglés tiene algunos chistes que en español latino tal vez los cambian y acá directamente en inglés está espectacular me encantaría verla si tuviera plata más adelante tal vez la vuelva a ver en latino encantaría el cine a volver a ver una película que nunca en mi vida me había pasado digo gastar dos veces en una película cantaría volver a ver esta película en latino para ver algunos detalles que tal vez en el pasado y la verdad es una película donde todo el mundo quedó en silencio o en bobada y al final aplaudieron todos y yo me uní en el aplauso y eso que sinceramente soy de las personas que creen que los que dan aplausos tienen un problema mental grande que da aplausos a la película una película pero sinceramente creo que me uní y quería aplaudir más y quería aplaudir más pero bueno la primera vez que apagó en la película salí del cine llamé a casa a cada casa mi madre la llamé así con 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 el celular le dije por diez minutos mamá 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 venía al cine mira esta película mamá mamá mamita hermosa otra vez viejo bueno es una película que realmente recomiendo un montón no me decepcionó podría decir que la única cosa que todavía podría agarrarse decir agua esto lo hicieron porque ya querían terminar la película de una vez porque parecía que no se terminaba más y no y no es nada malo por mí estaría siguiendo viendo de esa película pero pasó algo al final le dije yo dije a bueno esto no me lo esperaba pero que es lo que por lo menos de un cierre muy linda la verdad todos los apartados excelente un 9 para mí 950 las películas perfectas no existen un poquito 50 por el final básicamente pero realmente una película muy sólida muy recomendable pero les voy a decir otra vez más no les garantizo que les guste unos diálogos tal vez que sea un poquito insípido las partes así más relajadas les pueda aburrir quizás no créanme que yo creo que he visto la película de príncipe a fin que me hizo cortita y fue excelente y la mejor parte obviamente son los aviones se destaca un montón todo todo con lo justo lo necesario no necesita más no necesita menos es una película redondita redondita muchachos yo me despido le deseo a todos ustedes lo mejor vean la película vean la película vean la película ese es mi directo final vayan al cine con alguien y vean la película que ya me que bueno va a gustar mucho o nos va a aburrir pero por lo menos van a saber ustedes mismos de cuando las personas hablan de esta película excelente y enterró un millón al batman y enterró y un millón a sonidos y enterró y humilló a doctor strange 2 por parte me despido deseo a todos ustedes una hermosa noche y que me cuenten si ya han visto qué les parece a ustedes buenísima fea aburrida divertida todo aquí en la caja de comentarios mis redes sociales quitó las terrión críticas guión quito guión bajo 913 es una pelotita sonriendo y están rd 23 donde publicó los vídeos que estoy publicando en este canal porque youtube y no me ayuda no es mi compadre no me quiere ahora sí nos veremos un besazo a todos gracias con cruz viejo sabroso y hasta la próxima adiós